Amigos, bienvenidos a una nueva edición del programa Emprendiendo. En esta ocasión nos encontramos con Isabel Castillo. Ella es gerente de portafolio Región Andina en NEST. NEST es una organización internacional que se encuentra en Perú desde hace 11 años y a nivel mundial desde hace 21 años. NEST invierte en empresas de países emergentes, empresas sociales, emprendimientos sociales y actualmente están en seis países. Su sede principal se encuentra en Estados Unidos. Bienvenida, Isabel. Muchas gracias por la invitación. Gracias a ti por haber venido, Isabel. Isabel, cuéntanos, ¿cómo invierte y cómo opera NEST en nuestra región? ¿Y con qué finalidad invierte en emprendimientos sociales? Porque básicamente están enfocados en emprendimientos sociales. Exacto. Bueno, te cuento un poquito más a detalle qué es lo que nosotros hacemos. NEST es una organización que básicamente invierte, como lo has dicho, en empresas sociales, en emprendimientos, con un cierto tipo de enfoque en el tema de impacto social. Básicamente en aquellos que generan empleo o ingresos de población vulnerable. El por qué creo que es una de las preguntas a las cuales responde la razón de ser de un emprendimiento social, que es básicamente tratar de resolver un problema social crítico en una población que normalmente no ha sido escuchada por el Estado o por cierto tipo de empresas. Entonces, ahí es donde nosotros queremos como que tratar de poner nuestro granito de arena invirtiendo en estas empresas que puedan solucionar este tipo de problemas. Entiendo. ¿Y cuál es el proceso que se le da a los emprendimientos sociales en los que están invirtiendo? ¿Y hasta cuándo es que siguen en este proceso, esta gestión que llevan con estos emprendimientos? Nosotros somos una organización que ha pasado varias etapas. Hemos pasado desde la etapa de inspirar a que puedan generarse emprendimientos sociales porque no veíamos un ecosistema todavía emergente hace 11 años. Entonces, tuvimos que trabajar en esa etapa. Luego trabajamos un periodo de incubación, desde ideas, un poquito del prototipo, hasta que puedan tener ya el negocio. Y luego pasamos ya a una etapa más de aceleración porque veíamos que había un pipeline, habían empresas que ya habían nacido en el ecosistema peruano, pero que necesitaban ese empujón para poder escalar. Entonces, creo que en esas tres etapas hemos tenido que trabajar nosotros también. Y, bueno, básicamente para poder ayudar a este tipo de organizaciones, nosotros teníamos que brindar no solamente la inversión, como capital semilla o como otro tipo de inversión que nosotros llamamos capital paciente, que es un capital que nosotros otorgamos a las organizaciones a modo de donaciones, donaciones revolventes y préstamos blandos. Entonces, adicional a eso, vimos que necesitan un soporte de capital social. Entonces, en ese proceso es el que nosotros damos soporte a estas organizaciones, dándoles acompañamiento y también inversión. El acompañamiento, a diferencia de otras organizaciones aceleradoras, incubadoras, el nuestro es a largo plazo. Tenemos empresas en nuestro portafolio que pueden estar cuatro años, cinco años. Hacemos, firmamos emojus, alianzas con estas organizaciones anualmente, donde determinamos cuáles son, digamos, las metas que van a tener, cuál va a ser su track de desempeño, cómo los vamos a evaluar, cómo vamos a monitorearlos y cómo van a ir creciendo. Dependiendo del desempeño de las organizaciones, es que nosotros renovamos estos emojus, ¿no? Entiendo. En promedio, ¿cuánto tiempo es que están haciendo seguimiento y gestión con estos emprendimientos? Tenemos dos etapas dentro del proceso, dentro del programa de acompañamiento. Tenemos primero dos programas, uno que se llama Nest Empowers y uno que se llama Nest Innova. En ambos, el proceso de acompañamiento va primero por una etapa de conocimiento, de evaluación de la organización que se llama Due Diligence. Esta etapa puede durar entre cuatro y seis meses y luego pasas a una siguiente etapa, que es ya, digamos, previa a la aprobación de nuestro comité de inversión, la etapa del portafolio. Aquellas empresas que están dentro del portafolio de Nest son aquellas que nosotros vamos a acompañar durante el periodo que te menciono de cuatro o cinco años. Entiendo. ¿Y cuáles son los requisitos que los emprendimientos sociales tienen que cumplir para que puedan aplicar a este apoyo, a esta inversión que Nest les brinda? ¿Y cuándo es que se realizan las convocatorias en el año? ¿Son anuales? ¿Son semestrales? Cuéntanos un poco de eso. A ver, te voy a contar, básicamente, son varios programas que estamos manejando este año y tenemos una que es la más cercana, que es la que estamos trabajando con Fundación Vice, que se llama Fondo Emprendedor, que es un fondo que lo estamos destinando a empresas un poquito más en edad temprana, que sí tienen ya ventas en el mercado, pero que no necesariamente están consolidadas. Entonces, para esto, de hecho, la convocatoria está cerrando, bueno, el 15, hoy día, creo, y para esto hemos hecho una convocatoria nacional. Hemos tratado de poder buscar emprendimientos que, más allá del reconocimiento que hayan tenido, estén trabajando y que muchos no se consideran empresas sociales, a pesar de que su ADN sí lo son. Entonces, a esas empresas es que nosotros vamos a buscar mediante este Fondo Emprendedor, que les vamos a otorgar de hasta 150 mil soles. ¿Y el tema de que sean formales o informales? Sí, sí, tienen que estar formales, sí, que tienen que tener, no necesariamente que tengan un, digamos, no hacemos la exclusión de que tengan cinco años, cuatro años, pero que sí ya estén vendiendo, que tengan un prototipo andando, y sobre todo el enfoque social en población vulnerable tiene que estar súper claro. La organización y creo que todas las empresas sociales nacen por ello, porque quieren resolver cierto problema crítico que han identificado en su comunidad, en su región. Y lo que queremos ver es que haya un equipo detrás, muy sólido, multidisciplinario, que pueda, más allá de que el modelo de negocio pueda cambiar, sabemos que vamos a contar con un equipo bastante fuerte que lo va a llevar a cabo. Entonces, creo que esos son como los puntos bastante críticos que nosotros evaluamos. El equipo, el modelo de negocio, qué tan innovadores, y cuánto alcance en impacto están logrando tener. Entiendo. ¿Y cuántas convocatorias tienen usualmente? Esta, como te menciono, es la convocatoria que hemos hecho este año, que ya la hemos cerrado. La mayoría de veces lo que hacemos nosotros es scouting. Vamos buscando en el año. Y nos llegan muchas empresas y de esas vamos derivando. Pero como te mencionaba, este es el primer, digamos, uno de los programas que estamos manejando, digamos que es el Fondo para Empresas en Edad Más Temprana. Pero ya luego de haber trabajado con varias etapas, inspiración, incubación, aceleración, finalmente ahorita ya somos una organización que invierte y somos un fondo de inversión de empresas sociales, un fondo de inversión de alto impacto social y ambiental. Y este año, desde el año pasado, casi a finales del año, estamos lanzando nuestro primer fondo de inversión de impacto, se llama SELF. Este fondo lo que está haciendo es hacer scouting. Lo estamos llevando de la mano con GBF, una organización que es ya bastante experta en todo lo que es manejos de fondos de inversión. Y estamos trabajando con ellos en el proceso de due diligence. Estamos seleccionando varias empresas. De hecho, muchos de los que hemos, nosotros, trabajado durante cuatro años con nosotros en nuestro portafolio, los hemos derivado para que puedan pasar la etapa de due diligence y ver si pueden ser atractivos para el fondo. Y recién ahorita, en enero, a finales de enero, una de las empresas de nuestro portafolio pasó en la etapa. Y va a recibir inversión de SELF, es Incamos, es una de las empresas de nuestro portafolio. Y, en verdad, es una gran satisfacción porque hemos trabajado bastante tiempo con ellos y que pasen esta etapa de due diligence para una siguiente ronda de inversión es bastante bueno. Sí, de hecho, les va a hacer crecer muchísimo. Exactamente. Y, sobre todo, este fondo porque es básicamente de préstamos blandos. Entonces, yo creo que ya está en una etapa que ha logrado la suficiente madurez necesaria el emprendimiento y el emprendedor y que ya está apto para poder recibir otro tipo de inversiones. Entonces, ahorita estamos cerrando con eso y estamos en búsqueda. Ahorita estamos buscando empresas que puedan ser más atractivas. Estamos viendo que sus niveles de ventas estén más o menos entre 200, 250 mil dólares al año. Y también el tipo de inversión que nosotros otorgamos, a diferencia, por ejemplo, de fondo emprendedor, son mayores. Este fondo es un fondo de 20 millones de dólares para poder invertir en empresas de la región. A diferencia del fondo que tenemos con fondo emprendedor, que es Empresas Peruanas, este de acá es a nivel regional, de región andina. ¡Wow! Increíble. Sí. Y mencionaste a Incamos como uno de los emprendimientos sociales peruanos que, digamos, ha logrado algo bastante significativo, muy bueno para ellos. ¿Qué otros emprendimientos sociales peruanos han pasado por NEST? ¿Cuáles están en proceso? Cuéntanos un poco sobre estos emprendimientos que ya están con NEST. Ahorita en el portafolio tenemos 11 empresas que hemos ya invertido en ellas. Bueno, las más, seguramente algunas ya las conocen, Yacua, Pieta, que es una de las empresas que trabaja con chicos de la cárcel haciendo prendas. Tenemos a SFT, que fue finalista de CUNAN, trabaja con pescadores artesanales y con chefs bastante reconocidos acá. Estamos trabajando, bueno, tenemos varias en el portafolio de Estas 11. Housekeep, que trabaja con el tema de brindar oportunidades a las señoras para poder trabajar, tener un trabajo digno en lo que es limpieza de corporativos. Tenemos una empresa que trabaja del sector textil, se llama Suritex, es la primera empresa que trabaja con comunidades alpaqueras y que tiene una planta totalmente hecha con paneles solares, está en Huancayo. Bueno, tenemos alguna que se me esté yendo, tenemos varias ahí en el portafolio. Bueno, estuvo con nosotros la empresa de baños secos, Exbrunner. Exbrunner, claro. Con ellos estuvimos casi cuatro años. De hecho, ya el año pasado fue la salida del portafolio. Y bueno, así hemos generado, como te digo, estas 11 empresas. Shiwi, por ejemplo, que está en camino, está en proceso de due diligence, como que está en proceso con nosotros. Arrestocero, que también está trabajando con nosotros en ese proceso de due diligence, todavía no ingresan al portafolio. Pero sí, son ese tipo de organizaciones que nosotros apoyamos. Muchas de ellas son de los sectores de agricultura, pesca, industria. Pero son modelos de negocios muy, muy innovadores y sobre todo retadores. Y creo que los emprendedores sociales, adicional a la carga que ellos tienen de poder resolver un problema social, tienen el tema de ser sostenibles financieramente. Entonces, tener ese balance y esa carga emocional y esa carga financiera es como que bien fuerte, bien dura. Entonces, creo que en ese momento es necesario contar con organizaciones de soporte. ¿Podrías explicarnos cuál es el proceso de due diligence? Due diligence es básicamente un proceso en el cual nosotros hacemos un diagnóstico de cómo está la organización. ¿Qué necesidades tiene? Si tiene necesidades de talento, mejorar su equipo. Si tiene necesidades de financiamiento. ¿Hasta qué punto puede soportar una organización un préstamo blando? O si es que necesitas, solamente en este momento la organización necesita donaciones o donaciones revolventes. Entonces, es una etapa en la cual nosotros hacemos un conocimiento bastante profundo de la organización. Y sobre todo lo más importante, creo, es un periodo de conocimiento para nosotros ver qué tanto match hay entre la organización. Y qué tanta, digamos, apertura tienen ellos y qué tanto valor le dan al apoyo que nosotros podríamos brindar si es que pasaran a una siguiente etapa. Entonces, es un periodo de conocimiento, de ver al equipo cómo se desenvuelve. Porque algunos, por ejemplo, venían como que sí, postulaban y nos decían, sí, estamos al 100%. Y luego en el camino nos dábamos cuenta que no. Entonces, eso bastante, creo que es un periodo en el cual a nosotros nos ayuda muchísimo a ver qué tan comprometido está el equipo con su, digamos, con la pasión que ellos mencionan en la postulación. Entiendo. ¿Qué planes tienen estos para los próximos años? Básicamente, ya dimos el inicio, el pasar ya a una siguiente etapa, que es el tema de convertirnos en un fondo de inversión. Y creo que eso es algo bastante arretador porque pasar la etapa de acompañar a las empresas, buscar, digamos, soporte. Y para las organizaciones que venimos apoyando, nos dimos cuenta que es necesario y que es necesario para las empresas buscar mayores inversionistas. Y sobre todo buscar inversionistas más inteligentes, ¿no? O sea, que no necesariamente te lo puede ofrecer la banca tradicional. Creemos que hay una nueva ola de negocios, y creo que estas son las empresas sociales, y son atractivas en cuanto a inversión. Porque aparte del retorno a nivel de impacto social o ambiental que puedas tener, también pueden tener el tema de un retorno financiero. No será en los mismos niveles o las mismas expectativas que una empresa tradicional, que a veces un inversionista ángel viene y quiere como obtener un retorno, pues no sé, de 30%. Pero sí tienes un retorno a nivel de impacto y también el financiero. Entonces, yo creo que esta nueva ola en los negocios es algo que va a cubrir todas las expectativas de las empresas, digamos, del ecosistema y de la sociedad en general. Porque necesitamos mejorar el mundo, ¿no? Necesitamos colocar una empresa que no solo busque lucrar, sino también hacer el bien en el mismo modelo de negocio que ellos tengan, ¿no? Finalmente, Isabel, ¿qué recomendarías a aquellas personas que quieren hacer un emprendimiento social? ¿Qué puedes decirles a estas personas? Creo que eso es algo que solemos platicar mucho con los emprendedores, y lo he logrado identificar que en verdad la pasión que tiene un emprendedor social es lo que marca la diferencia con el resto de emprendedores. Alguien que realmente conoce una problemática, la ha vivido o tiene una relación muy, muy cercana, hace que tenga las suficientes herramientas para poder desarrollar un modelo de negocio. No se trata de forzar, no se trata de buscar, como dicen, que es una palabra ya en boga, empresas con propósito, sino ir un poco más allá. Es ir un poquito más allá y ver a nivel personal cómo esa fuerza de voluntad te hace desarrollar algo, no solamente a corto plazo, sino que sea tu forma de vivir. Entonces, yo creo que ese algo es lo que tienen que buscar los emprendedores que quieran iniciar un emprendimiento social. Y formar un equipo. Formar un equipo es lo más importante porque las cosas no se hacen solos. Si tienes ayuda y sobre todo un equipo súper comprometido y que tenga la misma pasión que tú, creo que por más que tu modelo de negocio cambie, tengas que iterar muchas veces, yo creo que tu equipo no se va a derribar, va a continuar siempre y cuando encuentren esa pasión que tienen. Por dentro, ¿no? Excelente. Muchísimas gracias, Isabel, por haber venido. No, gracias. ¿Dónde podemos acceder en internet para encontrar más información sobre NEST, qué emprendimientos están viendo y demás? Por favor, dinos. Sí, claro. Estamos en redes sociales como NEST, NEST Perú, en la página web también, www.nest.org. Ahí van a encontrar a todos los países en los que nos encontramos. Está en inglés, español, así que tienen mucha información. Hay bastantes publicaciones que hemos hecho. De hecho, ahora también vamos a lanzar una nueva publicación, todo lo que es el estado de inversión de impacto en Perú. Lo estamos haciendo con varios aliados. Perú 2021, Grupo Breca y con FIEP, varias organizaciones que nos están ayudando en esto para determinar cuál es el estado de inversión de impacto en Perú. También estamos apoyando el reporte que se está sacando sobre el ecosistema de emprendimientos sociales, que va a salir prontito en abril. Entonces, yo creo que el ecosistema está creciendo. Tenemos mucha información en la página web. Tenemos Instagram también para que puedan ver el trabajo que vamos desarrollando. Y cualquier cosa, igual yo siempre estoy como ahí abierta para poder platicar con los que quieran emprender en este mundo social. Muchas gracias, Isabel. Muchas gracias. Y gracias también a ustedes, amigos, por habernos acompañado en esta edición de nuestro programa Emprendiendo. Hasta una próxima. Chao.